¡Sian bienvenidos, señores y señores! Ya estamos completamente en vivo desde las entrañas de la Arena México, muy cerca del rin sagrado de esta bien llamada México Catedral. Mi nombre es Julio César Rivera. Voy a ser partícipe junto con ustedes, conductor en este CMLL Informa, con las noticias más importantes de esta semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Señoras y señores, estamos por comenzar ya en vísperas. ¿Cuánto falta? Cuatro semanas solamente para la gran función del 81 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que vámonos directamente a toda la información. Pero antes, antes ya saben ustedes, lo conocen perfectamente, la forma de comunicarse con nosotros. A través de las redes sociales, a través de Terra, por supuesto, a través del Face del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y precisamente a través del Face es uno de los mecanismos para que ustedes manden las respuestas a las trivias, esas trivias semanales del Departamento de Prensa del Consejo Mundial que nos ha preparado, por supuesto. Iván, ¿qué tenemos esta semana? Seguramente van a ser tres preguntas, ¿o me equivoco? Así es, Julio, una trivia que tenemos muy sencillita para todos los que quieran asistir este viernes espectacular en la Arena México. Recuerden que sus respuestas se mandan a través inbox, el Facebook oficial que es CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre Oficial. Y las preguntas son, ¿quién fue el principal maestro de lucha libre de Atlantis? ¿Qué otro oficio domina el último guerrero? Y menciona las participantes de la Copa 81 aniversario. Como pistas son ocho. Como pistas son ocho. Ocho amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cuántos boletos tenemos, Iván? Tres pases dobles para la función de este viernes en la Arena México. Viernes espectacular de Arena México. Señoras y señores, vamos al primer bloque informativo del Departamento de Prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Arrancamos. Esto es CMLL Informa. En CMLL.com nos estamos renovando y los invitamos a que nos visiten. Los lunes te podrás sorprender con el Top Ten, el lugar que ocupan los mejores de la semana. Los martes tenemos en exclusiva el Match Relámpago en la sección de videos. Los miércoles por la noche revive el programa de CMLL Informa y los momentos estelares. Además de que te presentamos las carteleras de los diferentes locales y mucha, pero mucha información. Ya saben, visiten www.cmll.com. El pasado domingo en la Arena Coliseo de Occidente se vivió un cuadrangular de dinastías. Brazo de plata y la máscara, felino y puma, magnum y esfinge, universo 2000 y universo 2000 Junior. Una lucha que arrancó la ovación y el apoyo por parte de la afición. Los ganadores de esta lucha fue la Dinastía Alvarado, porque y la máscara demostraron que su familia es de gran tradición y mucho peso en la lucha libre. Las acciones dominicales de Guadalajara fueron acompañadas por una lucha de campeonato semicompleto de Occidente, donde el campeón Maléfico expuso su trono ante Exterminador. Y aunque el retador se apuntó a la primer caída, su rival le tenía guardada la sorpresa para el final. Y así Maléfico se apunta a una defensa muy ruda. Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Y bueno, ustedes se han enterado a través de los diferentes medios escritos, medios electrónicos, que ya se dio a conocer otra lucha más para el 81 aniversario. Precisamente la lucha con la que se va a abrir cartel, ese combate que a la vez es muy difícil, porque tienen la fuerte misión los protagonistas de calentar el ambiente, de meter al público a lo que va a ser esta fiesta inolvidable del 81 aniversario. Conocemos a los rudos, es Tiger y Puma, los jóvenes casas. Y hoy, aquí en este escenario, en este Salón de los Elefantes de CMLL Informa, tenemos presentes al dueto técnico. Dos jóvenes que se han ganado a ley ese lugar. Dos jóvenes que han buscado estar en la gran fiesta del 81 aniversario. Dragon Lee, el cachorro. Antes de iniciar esta emisión, se notaba el nerviosismo con ellos. Se decían también, y por supuesto es lógico saberlo, de que estaban muy nerviosos, pero sobre todo muy contentos para lo que va a ser esta función inolvidable. Cachorro, tu punto de vista, ¿cómo te sientes? ¿Cuándo te enteraste? Buenas tardes, primero que nada. Y como me siento muy contento, muy feliz, porque creo que el trabajo que hemos venido realizando este poquito tiempo que llevamos dentro de la empresa, ha rendido sus frutos. Y creo que el abrir semejante cartel, donde se estarán disputando las máscaras, dos de las máximas leyendas de la lucha libre, no es cualquier cosa, ¿no? Creo que es algo que cualquier elemento que se diga luchador quisiera estar haciendo. Definitivamente, cachorro, es esta función histórica. Cualquier luchador, aunque no pertenezca al Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre ha soñado en estar en una fiesta de aniversario. Y ahora, en este 81 aniversario, Dragon Lee, todos los sueños se están consumando. Llevas poco tiempo como profesional. Y ahora con este paquete, porque es un paquete abrir la función. Sí, sí, claro, Julio. Imagínate cómo me siento, pues, muy contento, nervioso, más que nada, pero al mismo tiempo me siento preparado, porque he estado esperando esta gran oportunidad. Creo que la empresa del Consejo Mundial nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que tenemos calidad. Ese torneo de En Busca de un Ídolo nos ayudó bastante. ¿Y qué más puedo decir? Estoy ansioso de que llegue ese momento, porque quiero enfrentarme a los casas, demostrar al lado de mi amigo cachorro, que tenemos empujando fuerte. Venimos con todo y espero ese día pronto. Además, puede ser una función también histórica para la familia, porque la semana pasada tuvimos a tu hermano aquí, místico, y dice que se está preparando a todo pulmón, porque su meta inmediata es reaparecer en la gran fiesta del 81 aniversario. El Toro Blanco, Rush, seguramente va a andar por ahí como ingobernable, pero tú ya tienes un lugar asegurado. Sí, así es, me siento contento, como te lo dudo repetir. Estar en esa gran función, o sea, fue algo que no sé ni cómo explicarlo con palabras, pero es algo emocionante estar en esa gran cartel, porque es un sueño. Nunca imaginé estar en ese gran aniversario. Y pues espero pronto que llegue ese día. Estoy ansioso porque llegue ese 19 de septiembre, que le voy a demostrar a los casas que cachorro y Dragon Lee irán empujando fuerte. Seguramente, cachorro, tu papá ya te lo dijo, ¿no? Pase lo que pase en esta lucha, sea cual sea el resultado, ganen, pierdan, ustedes ya son parte de la historia. Y creo que no he tenido mucho tiempo de platicar con él, ni de que me diga qué piensa o qué opina, ¿no? Con esta noticia que nos sacan de dar el lunes, precisamente, donde nos enteramos que somos parte de este programa. Pero yo creo que está igual de emocionado que yo. Creo que el ver que estoy cumpliendo las metas que me voy trazando, creo que es de orgullo para él. Definitivamente, estos jóvenes están llenos de optimismo, llenos de sueños también, llenos de metas. Por lo pronto ya están en el 81 aniversario. Y irremediable es preguntarles acerca de la lucha superestelar, ese duelo de máscara contra máscara, el más importante en la historia de la lucha libre mexicana. No ha habido una lucha de máscaras con tal jerarquía. La de Atlantis contra Último Guerrero. Dos personajes que han sido fundamentales en la carrera de Blue Panther y que ahora, bueno, el cachorro también está escribiendo su propia historia. ¿Cuál sería tu pronóstico en esa confrontación de máscara contra máscara? Pues, más que pronóstico, yo voy 100% lagunero, ¿no? Definitivamente. Definitivamente, sea de Atlantis técnico, lo que sea, pero creo que las raíces laguneras pesan más que el ser técnico. Creo que yo estoy 100% del lado del Último Guerrero. Disculpen los fanáticos, aunque sea rudo, pero creo que la sangre llama y el Último Guerrero fue uno de mis ídolos por quienes también estoy en este deporte. Y creo que el estar ese día abriendo la función donde espero gane la máscara de Atlantis es más que un sueño. Además de un Último Guerrero muy vinculado en el aspecto familiar también con todos ustedes. Sí, sí, sí. Un poco arraigado a nuestra familia. Lo conocí desde que yo era un niño y creo que no creo que él haya pensado que estaba en contra de él. Creo que siempre toda la gente sabe que estoy apoyando al Último Guerrero, siempre. Ahí están las palabras del Cachorro. Vamos con Iván que ya tiene inquietudes, participación por parte del público. Así es, tenemos para el Cachorro que dice, ¿por qué no respetar los colores de la máscara? Los originales, está bien. Y también se reportan desde Estados Unidos, Mark, que dice, le manda saludos a Cachorro y dice, en Estados Unidos te seguimos mucho. Después del torneo en busca de un ídolo, eres muy famoso por estas tierras. Bueno, pues muchísimas gracias y un gran saludo a todos Estados Unidos, donde llegaron a haber alguna lucha mía. Pues muchísimas gracias y respetar los colores originales, pero el negro y el blanco o el azul y el blanco. El Cachorro original que fue mi padre traía amarillo y negro, o sea que realmente el original para mí es blanco con negro. Y meterle esta tonalidad azul, pues fue para jugar un poco con los colores, por la facilidad que tiene el nombre de Cachorro. Creo que ir sacando diferentes colores y modelos conforme va pasando el tiempo, para que también la gente no se vaya aburriendo del mismo color siempre. Y hasta para marcar una diferencia con Black Panther. Sí, así también, porque mucha gente nos confundía a Black Panther y a mí, a mi hermano, y creo que así para que los vayan distinguiendo un poco más, y creo que el color pues sí queda muy bien. Iván, aún tienes todavía participación. Tenemos para Dragon Lee, pregunta Javier Armando Mar, ¿te gustaría hacer equipo con Soberano y Star Junior? Creo que se verían muy bien juntos, muy buen físico y estilo aéreo. Gracias. Además de que le mandan saludos desde la Sultana del Norte, Jaime Guzmán. Saludos a Dragon Lee desde Monterrey. Eres muy buen elemento. No, pues un gran saludo para ellos igual. Pues yo digo que sería algo padre, ¿no? O sea, Soberano, un gran luchador, igual que Star Junior, un gran amigo mío. Creo que todos lo saben. Pues estaría bien, yo ahorita con la oportunidad que me dé la empresa, yo con cualquier persona, cualquier compañero, yo estaría bien, orgulloso. Pero pues yo creo que voy por algo mejor, ¿no? O sea, bien me ha dicho mi padre que siempre tienes que aprender de los que saben más que tú, ¿no? Ahí me gustaría ser, yo veo arriba, yo siempre veo arriba. Me gustaría con mi hermano místico, no sé, cualquier, con alguien. Pero yo siento que mi hermano místico siempre ha sido como un gran ídolo para mí. Y pues estoy esperando ese gran momento de que mi hermano se recupere para ser, ahorita quiero, desde esa oportunidad del 81 aniversario, quiero cuando mi hermano se recupere, estar con él. Porque es, para mí, mi hermano lo admiro mucho porque a pesar de lo que lleva ahorita, se ha llevado un gran esfuerzo por su pie y todo. Y lo estoy esperando porque por eso estoy tratando de aventajar para estar con él, con mi hermano. Y viendo también para arriba a Dragon Lee, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quién es tu favorito en esa confrontación de Máscara contra Máscara, Atlantis contra Último Guerrero? No, pues claro, Atlantis. Atlantis siempre ha sido mi ídolo, como dijo Cachorro. Y aparte es mi paisano, ¿no? Yo desde chico siempre fui mi ídolo Atlantis. La semana pasada dijo lo mismo místico, que tanto Blue Panther como Atlantis habían sido sus grandes ídolos. ¿Es la misma historia contigo? Sí, sí, claro. Pues es que mi hermano y yo jugábamos de chico, ¿no? Él era Blue Panther y yo siempre Atlantis. Tenías una máscara de Atlantis. Sí, de Atlantis, incluso no. Atlantis siempre fue mi ídolo y el señor lo respeto mucho y qué gran emoción estar en ese cartel. Ahí ver a Atlantis y a Último Guerrero enfrentándose a esta gran lucha, que siento que va a sacar chispa porque es algo impresionante. Ojalá y salga con la victoria Atlantis porque es lo que esperamos todos. Y tener esa oportunidad, Dragon, también esa oportunidad, cachorro, en tu caso es un poco más difícil porque sería en el vestidor de los rudos, pero el hecho de poderle desear suerte a Atlantis ahí en el vestidor de los técnicos o quizá tú, cachorro, suerte al Último Guerrero ya cuando vaya rumbo al escenario, cuando vaya al Rin Sagrado de la Arena México. Pues sí, será algo difícil, pero creo que sabe el Último Guerrero que los laguneros están con él. Seamos técnicos, rudos o como sea, creo que él está consciente de que todos los laguneros estamos atrás de él y lo estamos apoyando. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tienes de Atlantis? ¿Cómo lo conociste tú en persona? Yo lo conocí a través primero de, obviamente, en las luchas, cuando yo estaba en Jalisco y todo preparándome desde chico, pero también lo llegué a ver en películas, no, muchas películas a él pero ahora que llegué aquí en la empresa, no, pues yo cuando lo conocí me quedé así en shock porque un gran ídolo y verlo, no, 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 y claro, recuerdo exactamente el día que me calificó en busca de un ídolo que me dijo que era su gallo, imagínate cómo me sentí, Julio. Sí, no, es una satisfacción sensacional. Sensacional, claro, y ahorita, pues más que nada apoyarlo y espero y salgo con la victoria, la verdad. Le deseo mucha suerte al señor Atlantis, que Dios lo bendiga y que esté preparado para ese día que se enfrente al guerrero, destrozarlo como siempre lo han hecho los demás. Antes de despedirnos, unas palabras también para el último guerrero. Es que sabe que cuenta con nuestro apoyo y arriba la comarca lagunera. Él sabe perfectamente que tiene todo el apoyo de nosotros. Una satisfacción muy especial en el plano personal ver a este jovencito ya que poco a poco va ocupando lugares especiales dentro de los carteres del Consejo Mundial. Ya está en la gran fiesta del 81 aniversario. Así se sentaba ahí en la Arena Coliseo, cerca del palco, para ver cómo narrábamos, para escuchar cómo narrábamos. Y estaba muy emocionado siguiendo las acciones, no solamente de tus hermanos, sino de todas las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y este joven prácticamente me tocó verlo nacer por esa gran amistad con el maestro lagunero Panther. Señoras y señores, aquí está el cachorro, está también Dragon Lee. Grandes figuras, jóvenes promesas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos al segundo bloque informativo por parte de nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque continuamos, estamos completamente en vivo. Gracias. Las Amazonas del Ring estarán presentes en el 81 aniversario, y es que un evento de tal importancia no podía dejar fuera a estas guerreras. Las llamadas al evento del siglo son Marcela, Princesa Sujeit, Goyacon, Estrellita, esto por parte de las técnicas, mientras que las rudas convocadas son Amapola, Seuxis, Tiffany y Dalis. Ellas entrarán en un torneo cibernético para saber quién es la merecedora de la Copa 81 aniversario. Duelo de Divos, el que se vivió este martes pasado en la Arena México. Shocker y Máximo se vieron cara a cara en el cuadrilátero, donde la lucha de Egos fue sorprendente. El guapo y rudo dejó respirar muy poco al exótico, y aunque este se apuntó a la primera caída, Shocker lo fulminó en la segunda y tercera. Los Divos ya están tejiendo una nueva rivalidad. Ya regresamos, señoras y señores, y bueno, una presencia obligada, no solamente en vísperas de lo que será la gran fiesta del 81 aniversario, sino en este viernes súper espectacular, un hombre que está dispuesto a hacer historia. Ya la ha hecho aquí en el Consejo Mundial, desde que llegó allá por 1997. Aquí está un luchador de otro nivel. Bien, bienvenido, Último Guerrero. Oye, nuevamente, bueno, ¿cuándo no has participado en un campeonato universal? Ya ganaste el primer campeón universal, y ahora a hacer historia, buscando por segunda ocasión, al igual que la sombra, ostentar ese valioso cinturón. Pues antes que nada, buenas tardes. Conseguí la mitad del boleto, también la sombra, pero voy por el segundo, por ser el segundo y único campeón universal. Vamos por todo. Fue algo, yo creo que un preámbulo de lo que va a pasar el 19 de septiembre. Me voy a quedar con ese campeonato y me voy a quedar con la máscara de Atlantis. Es ya una amenaza, es algo que tú pretendes cumplir a como de lugar. No es una amenaza, va a ser un hecho. Yo lo doy por hecho de quedarme con ese campeonato y con la máscara de Atlantis. Voy por todo, arriesgué todo, voy por todo, y yo estoy seguro que voy a ser el único triunfador. Vamos a remontarnos un poquito al pasado, Último Guerrero. Te recuerdo cuando llegaste a la capital de la República Mexicana, muy cerca del ahora conocido como Efesto, en ese tiempo Panterita del Rhin. Venías lleno de sueños, de ideales, sobre todo para probar suerte en la capital de la República Mexicana. Habías dejado todo allá, inclusive la familia en la comarca lagunera. Pasaba por tu mente que pudieras llegar a ser protagonista de un aniversario, un aniversario tan importante y disputando esa máscara también por de más importante y con jerarquía en la lucha libre mexicana. Fíjate que hay muchos luchadores, hay mucha gente famosa en los deportes, en los medios, en actores que siempre dicen, yo nunca imaginaba ser estrella, yo nunca imaginaba ganar un campeonato. Yo sí, yo siempre me imaginaba ser una estrella de cualquier empresa, ser una estrella en México y ser una estrella reconocida. Siempre estuvo en mi mente protagonizar grandes programas y yo creo que de tanto imaginármelo, de tanto creerme, ser un grande, fui un grande. Esa es una clave que tengo bien presente, siempre bien positivo y nunca quitar el dedo del renglón. Y yo siempre decía, yo nunca me voy a regresar derrotado a mi tierra. Y vaya que si tuviste muchos factores para regresar, no derrotado, pero sí bastante lastimado a la comarca lagunera, problemas clásicos de la capital de la República Mexicana que te asaltaban, te asaltaban en el micro, no tenías para comer, situación precaria, también para vivir. Y alguien que fue fundamental en tu carrera, en tu vida deportiva, en tu vida personal, Blue Panther y el Ángel Azteca. Fueron personas que me dieron su apoyo, que me extendieron la mano y fueron amigos que nunca en la vida se me van a olvidar, como lo fue también el señor Fuerza Guerrera. Él me dio la oportunidad de trabajar en uno de sus negocios, al cual le agradezco bastante. Toda la familia… No digas de qué trabajabas, porque es una de las preguntas de la trivia, entonces no doy la respuesta todavía. Ok. La familia de Genaro Vázquez. Conocí al cachorro cuando estaban niños, él y su hermano. Jugaban, o sea, hay un juego de… Creo, algo de condados y no sé qué. Ya verlos ahorita empezando su carrera, es algo muy emotivo para mí y sobre todo el Ángel Azteca, que fue el que me regaló este diseño que traigo en la máscara. Le he hecho unas modificaciones, pero a grande rasgo este es el diseño que me regaló él un día cuando el consejo me dio la oportunidad y me dijo que necesitaba una máscara más bonita, más vistosa que la que traía cuando entré. Y el Ángel Azteca me la regaló. En paz, descanse. Le agradezco muchísimo donde quiera que esté. Oye, Último Guerrero, tú eres una persona ya en el trato personal muy seria, ecuánime. No te dejas llevar por las emociones. Pero a diferencia de otros enfrentamientos, tú ya estás acostumbrado a los duelos estelares, pero te notamos nervioso, te notamos presionado, inclusive hasta ansioso para que llegue ya la fecha. Sí, preocupado, nervioso, porque es una lucha donde me juego la vida, es una lucha donde Atlantis también se la juega, es una lucha en donde vamos a perder una parte muy grande de nuestra vida, de nuestra carrera, porque ambos tenemos, bueno, él tiene más de 30 años, yo más de 25 años como luchador enmascarado. Es algo que cada día que va pasando me está preocupando más, pero no quiero que me, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero llenarme de pensamientos negativos, llenarme de preocupación. Quiero desfogarme, quiero distraerme, quiero estar aquí en programas contigo viendo otra cosa, porque todo el día estoy pensando en esa lucha, en la lucha que voy a ganar contra Atlantis. Además, lo debes tener consciente también, Último Guerrero, de que el destino, la vida, te ha puesto como protagonista de la lucha más importante en la historia de la lucha libre mexicana en lo que se refiere a puestas. Es un tema a rebatir, a debatir posiblemente, pero es la lucha más importante por donde quiera que le veas. Hace un ratito me decías tú también acerca de la confrontación de Rayo de Jalisco contra Cien Caras en 1990, pero la situación era distinta. Con todo respeto, para Cien Caras no tenía todavía la trayectoria que tú ya tienes. Él tenía solamente 14 años enmascarado, tú ya vas para los 25 años. Te digo, cada día que va pasando me va cayendo el 20 de esta magnitud, de esta lucha. Yo siempre pensé protagonizar algo muy grande, pero me quedé corto y voy a protagonizar algo demasiado grande. Yo creo que sí lo imaginé, sí lo quise, sí lo pensé, pero no a esta magnitud. Ojalá y que esa noche gane el mejor y el mejor siempre ha sido yo. Por eso soy un luchador de otro nivel. Una bujía muy importante, un factor determinante en tu vida profesional, en tu vida personal, por supuesto, es tu señor padre. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué te dice desde la comarca lagunera? No puede faltar a la función definitivamente. No, ya me habló, ya está empacando las maletas. Gracias, pues el apoyo, el apoyo tan grande, hablamos seguido, no todos los días por andar en giras, pero yo sé que en todo momento está conmigo, como siempre ha estado, como vino aquel día contra Mr. Águila, cuando vino aquel día contra el villano. Hoy lo voy a tener aquí apoyándome y yo creo que estando ahí entre la gente me va a dar mucha fuerza. Es un luchador que lo mismo tiene gente que te sigue, gente también que no te sigue, pero bueno, siempre estás en la polémica. Iván, escuchemos al público. Un comentario muy jocoso de parte de Enrique Guzmán dice, Pártele su, al Atlantis, me callen los güeros por payaso. También dice, Último Guerrero, en caso de perder la máscara, ¿has pensado en qué imagen utilizarás sin ella? Y por último tenemos también, en algún momento de tu trayectoria luchística, ¿has pertenecido al bando técnico? He luchado una vez que yo recuerdo aquí en Arena México que me puse en la playa del Consejo contra, creo una de los perros, yo no me acuerdo que luché al lado de Místico, que hicimos una función de máscaras, yo creo que esa es la única vez que he luchado como técnico. Me he puesto en el bando, en la esquina de los técnicos, pero yo nunca he luchado técnico, nunca en esa modalidad en la que yo creo que esperas aplausos, esperas, no sé, es algo que no lo siento y cuando no siento una cosa prefiero hacerle a un lado. ¿Y si el público te lo pidiera? Yo creo que el público me ha querido, me ha aceptado por como soy, por como lucho, por como me porto, por como soy arriba de un ring, soy aguerrido, soy fuerte, me gusta mucho echar todo al máximo, me gusta cansarme arriba de un ring, me gusta bajar sudado, me gusta bajar cansado de haberle demostrado a la gente que cada lucha para mí es importante y siempre he dado el 100%. No hay una lucha en la que yo esté, que me dé hueva, que no quiera luchar, no importa la arena, siempre los luchadores que me conocen, rivales, amigos, compañeros rudos, saben que no estoy diciendo mentiras, me conocen muy bien y pues los obligo a dar el máximo. Oye Guerrero, y la otra pregunta, que si acaso llegaras a perder la máscara, ¿has pensado en modificar tu imagen? Fíjate que no he pensado en modificar nada porque me voy a quedar con la máscara, eso lo dejo al destino, lo dejo en la más remota cuestión de que yo quede sin máscara porque también no es imposible, hay una posibilidad de quedarme sin máscara, pero yo creo que a seguirle como me lo marque el destino, nunca he hecho cosas que no… nunca he preparado cosas, siempre las dejo como van saliendo y todo eso me ha dado resultado ser algo lírico. La última vez que estuviste aquí con nosotros en CMLL Informa, platicaste acerca de ese sueño que tuviste cuando todavía eras compañero, aliado de Atlantis, que lo habías soñado, que te enfrentabas en una lucha de máscara contra máscara, que tú le ganabas pero que no le veías el rostro. En estos días de preparación, de un desgaste también brutal que has tenido en visitas a los medios escritos, a los medios electrónicos, ¿han vuelto esos sueños contigo? No, no, se me ha ido por completo. Todos esos sueños fue una única ocasión. Por más que quiero yo soñar en esa lucha, no logro, no he logrado. Muchas veces he soñado que vuelo. Es muy bonito, varias veces he soñado que vuelo y quiero ver si puedo volar antes de este 19. Guerrero, hay más participación por parte del público. Iván, te escuchamos. Así es, tenemos dos comentarios para Último Guerrero. Dice, saludos para el mejor rudo del CMLL, que es el Último Guerrero, es de otro nivel, con o sin máscara, tú serás un excelente luchador. Saludos, tu amigo Raúl. Y dice también, esa es la actitud, Último Guerrero, siempre arriba, suerte en la lucha de apuestas, tú saldrás avante. Y Julio, nos llega una pregunta a través de Facebook y a través de Terra, donde nos cuestionan sobre si se va a transmitir la función en vivo del 81 aniversario. Les comentamos por parte del Departamento de Prensa que esa función hasta el momento no se tiene considerada ser transmitida en vivo, ningún pago por evento, pero después les daremos a conocer en qué canal podrán revivir las acciones del 81 aniversario. Ahí está lo dicho, señoras y señores, ha sido una inquietud de que quiere ver el público. Esa función es que nadie se la quiere perder, Último Guerrero. Eso se tiene que vivir al rojo vivo. En vivo aquí. En vivo. Ojalá y tengan la oportunidad de estar aquí. Yo si fuera aficionado a la lucha y si alguno de los dos luchadores fuera mi ídolo, yo iba a ser lo imposible por venir a ver esa lucha. Ahora que dices que harías lo imposible por estar en una lucha así de apuestas, te recordamos también cómo te choqueaste después de que Blue Panther perdió la máscara con el villano quinto. Ese vestidor de la arena México con los laguneros era brutal. Ver las lágrimas de Festo al ver caer a Blue Panther y lo que pasaba también por tu mente. Fíjate que es algo que te hermana, es algo que sientes por ser lagunero y aparte en esa ocasión por ser Blue Panther, es un estandarte para todos los luchadores de la comarca en nombre de Blue Panther, es un modelo a seguir, es un ejemplo, es un ejemplo de humanidad la que tiene Genaro. Y pues me acuerdo y todavía me da mucho sentimiento, ojalá y no pase este 19 por esos vestidores, ojalá y no esté Panterdora al revés, Festo, ojalá no esté en todos los laguneros, pero al contrario, hay que hacer fiesta porque vamos a ganar este 19. Dos últimas preguntas, último Guerrero. ¿Se compare esa noche? Estoy pensando si mi hermano forma parte de esa gran función, no se ha dado con hacer todavía las luchas, ahorita me di cuenta de que tenías a dos invitados que también forman parte en la primera lucha, las mujeres, no sé si mi hermano estará ahí en otra lucha, pero tengo lo por seguro de que si y yo les doy mi palabra a todos los aficionados que le vayan a Atlantis, que me vayan a mí, yo les doy mi palabra y acuérdense bien de lo que les voy a decir, si lo llevo de seco no tiene por qué meterse, si pierdo, pierdo limpio y si gano, gano limpio, eso es algo que me voy a llevar yo creo que hasta la muerte, ténganlo por seguro de que si llevo seco no va a haber ninguna trampa, tiene que ser limpio cuando gane esa máscara de Atlantis. ¿Qué referi eliges para que sea el juez en esta confrontación? Todos los referes del consejo me merecen mis respetos, siempre los he respetado, ellos son la máxima autoridad que hay arriba de un ring, hay aquellos luchadores que los golpean o por accidente yo los he golpeado, es parte de la lucha, estás en una batalla, no vamos a medir si se nos va un golpe contra los referes, pero todos los referes mis respetos son la máxima autoridad y cualquiera cualquiera que sea el refere de ese encuentro por mí está bien. Gracias señores, ahí están las palabras del último guerrero, el hombre que está dispuesto a hacer historia este viernes espectacular convirtiéndose en el primer doble campeón universal, mucha suerte último guerrero para esta confrontación, ya métele sus nalgadas a la sombra por Dios santo que seas tú el indicado. No, pues también el lagunero y yo creo que es un orgullo estar en contra de otro lagunero, así hay competencia y mientras haya más competencia hay superioridad de parte de cada uno de los luchadores y sombra, pues yo creo que estás al 100% preparado, estás en un momento muy grande en tu carrera, ojalá y ganes ese campeonato y ojalá y yo sea el triunfador. Guerrero, la mejor de las suertes, nos vemos aquí también en horas antes en un previo también de lo que será la gran fiesta del 81 aniversario, vamos a ver esta cápsula de la bellísima Sara Stocks simple y sencillamente para que luzcas como un ángel, que también esta chica es de otro nivel. Hola, soy Dark Angel y gracias por estar conmigo para que luzcas como un ángel. Hoy vamos a hacer una rutina de tres ejercicios y lo vamos a hacer cinco veces. Ok, vamos a empezar con el ejercicio más pesado y vamos a hacerlo quince veces, entonces observa bien cómo se hace. Para el segundo movimiento vamos a hacer un tipo de lagartija, una variación, es un poco difícil, entonces si es muy avanzado, haz las lagartijas normales o de rodillas, dependiendo de tu nivel, entonces checa esta. Haz pies un poquito apartados. Uno. Dos. Tres. Y también la haces quince veces. Y terminamos con los dips para los tríceps. Si agarras una silla que no se te va a resbalar, nos bajamos y levantamos. Uno. Dos. Tres. A ver si puedes sacar veinte. Ok, esta es la rutina. Son tres ejercicios, quince, quince. quince, veinte y lo haces cinco veces. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos la próxima semana para que luzcas como un ángel. Estamos de vuelta, señoras y señores, ya solamente para despedirnos, pero antes de decir adiós, Iván, ya tenemos ganadores de la trivia. Así es, tenemos a los ganadores que es Fernando Cancino, Lalo Hernández y Juan Carlos. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos vía inbox para que recojan su pase doble y sean parte de este viernes espectacular en la Arena México. Oye, Iván, y también habrá diez pases dobles de corte, 100 lugares privilegiados en la Arena México para la gran función del 81 aniversario. Así es, Julio, ya muy pronto les daremos a conocer las preguntas. La próxima semana precisamente estarán tres preguntas al día a través de cmll.com. Tienen que mandar sus respuestas, ahí mismo les daremos a conocer a qué correo las mandan para que sean parte privilegiada del evento Magno, la lucha del siglo. Ahí está, señoras y señores. Gracias por el favor de su atención, gracias por seguirnos en este CMLL Informa. Nos vemos la próxima semana. Soy Julio César Rivera y nos despedimos precisamente con los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!